Siendo un día tan aburrido, y porque siempre me tiene que cargar la chingada. Hola Noobesmoque, ¿qué andas haciendo? Me uno a su banda muchachos. Solo somos tres caballeros que andan solos sin mujeres. Hola Noobesaibot, tan guapo que tú estás, me acompañan las chicas. Hola mi amado Mario. Hola Luca, ¿cómo estás? ¿Por qué todos ustedes se unieron aquí conmigo? Porque necesitamos tu ayuda Noobesaibot. Ayuda de que tanto hablan. Adrien se volvió loco y su social a Laila Rossi, están explotando toda la ciudad, y andan vendiendo armas de fuego a unos jefes de distintas mafias del mundo. Si es cierto, porque creo que se las venderán también a Mouser. Por eso te necesitamos Noob. No seas simple querido, hazlo por todos e incluso por mí, no te cuesta nada ayudar a los demás. Está bien, los voy a ayudar pero entiendan que no todo va a ser fácil porque puede que nos vaya a cargar el payaso, así que mejor trabajamos juntos y salgamos victoriosos. Las ganancias van subiendo mi querida socia, todo el mundo estará comprando armas y seremos la pareja más rica y poderosa del mundo. Todo está saliendo como usted lo deseaba padrino. Con todo este armamento, por fin corraré mi venganza contra Karani, mi hijo Lucas será un hijo de la mafia quiera o no, lo voy a forzar. ¿Cómo rayo le haremos para encontrar a Lucas, si con trabajos usted y yo salimos de la cárcel? No te preocupes, tengo a alguien que nos va a ayudar. De manera que quiere que busque a esta pinche vieja japonesa, vaya no es tan difícil. Escucha retrasado mental, solo eres un simple hombre de las cavernas, así que mejor le haces caso al padrino. Anda lejana, busca a esta mujer. Sí señor, usted debe estar orgulloso de mí, yo seré el único HANA, después HANA va a comer. Muchachos, ¿qué es este lugar? Es mi país natal, esto es Japón. Kagami lo sentimos mucho, ¿y dónde dejaste a tu hijo? Está en el planetarium con tus hijos. A ver chicas, no deben estar separadas, debemos trabajar en equipo, como dijo Noob Saibot. Vengan muchachos, nos espera el terror. Esperemos tener mucho éxito. Hamburguesa con queso, HANA va a rastrear olfato de japonesa. Nadie nos va a detener. Usted lo ha dicho, esta vez nadie, ni siquiera Kagami nos va a detener, ni con un ejército jajajaja. HANA va a encontrar japonesa. Bueno mis amigos, esta serie se estrenará pronto, será el 4 de septiembre de este mismo año, nos vemos, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!